Música Cruza por el cielo una columna de humo seminal Viaja con destino hacia tu vientre que arde matenar Para los antiguos duermes ya Música Pero para mi niño pronto te despertarás Con la fuerza de los guerreros de otros tiempos te levantarás Sol, viajero errante, luna, piedra, conejo de la vida Manantial Manantial Con su partita de humo dualidad es mi jaguar De tus entrañas fuego que transformar ha de brotar Semente del universo Piedra sagrada, piedra de sacrificio Pedernal Ah, 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 ah Pedernal Música Flores amarillas dan la cuenta de los días que vendrán Dentro de sus caracoles el señor del viento que regresará Ciclo de los soles Tinta negra, tinta roja, mariposa de obsidiana Volverás 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 Cruza por el cielo una columna de humo seminal Viaja con destino hacia tu vientre cardematernal Pero para mi niño, pero para mi niño Pronto te levantarás, te levantarás Ah, te levantarás